...un ratito, porque ya está hablando el jefe de gabinete desde casa de gobierno, ¿quién escucha? De acuerdo. ...de conferencia de prensa, como lo hacemos habitualmente todas las mañanas, es abordar muchos de los temas que hoy tienen trascendencia pública en virtud de determinado tipo de conflictos que se han suscitado entre las fuerzas de seguridad de las provincias argentinas en muchas provincias. En ese contexto, nosotros lo que queremos es manifestar que el Gobierno Nacional, a través de la Ministra María Cecilia Rodríguez de Seguridad Pública, por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el Secretario de Seguridad Sergio Berni, hemos estado monitoreando el estado de situación en cada una de las provincias argentinas, de un modo riguroso, con cada uno de los gobernadores, con cada uno de los responsables en la materia, a los efectos de generar los mecanismos que permitan la protección social y ciudadana. Nosotros nos sentimos consternados muchas veces por episodios de esta naturaleza que tienen, en definitiva, ponen en vilo a la sociedad y a los pueblos de cada una de las provincias argentinas por acciones deliberadas e intencionadas de grupos que pretenden generar caos y zozobra. Por eso nosotros hemos tenido una acción directa con los gobernadores de las provincias argentinas, en muchos casos para tener una intervención territorial con Gendarmería Nacional y con Prefectura Naval Argentina y también con la Policía Federal a los efectos de salvaguardar el orden público y defender claramente el interés de los habitantes, de los ciudadanos, de los vecinos de distintas localidades. Por eso desde el lado más espiritual y más humano, nosotros invocamos a la paz social, a la armonía y a la convivencia y entendemos claramente que cualquier conflicto debe resolverse en el marco de negociaciones que sean compatibles con la jerarquía de cada uno de los que puedan eventualmente demandar. Pero de ningún modo debe inducirse a estrategias de esta naturaleza con hechos vandálicos que generan verdaderamente zozobra en la comunidad. Como nosotros advertimos siempre, la seguridad pública es un poder no delegado por las provincias a la Nación, lo hemos dicho reiteradamente respecto al caso Bonorino en representación de Plaza de Toros del 13 de abril del año 1869, la ley 24.059 en sus artículos 23, 24 y concomitantes con los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional. Pero en ese contexto quiero transmitir lo siguiente, aparte de haber estado en comunicación con el gobernador en ejercicio de San Juan, de la provincia del Chaco, de Neuquén, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Chubut. También queremos transmitir que en todos los lugares se ha procedido de una manera equivalente. Es decir, el modus operandi que nosotros hemos identificado fueron los siguientes. Primero, una acción de protesta asociada a grupos autoconvocados, en muchos casos exonerados por la fuerza, en otros casos personal subalterno, en donde se daba la misma matriz de protesta. Es decir, personal subalterno con teóricamente anuencia por parte de los jefes y oficiales y a su vez mecanismos sin representación unificada. Es decir, no había personería unificada en proceso de negociación, por lo tanto, cada cual reclamaba para sí cualquier tipo de cuestión sin poder tener capacidad homogénea en materia de discusión de carácter salarial. Es necesario que el pueblo argentino sepa que es muy distinto tener propensión a estrategias de sindicalización cuando alguien tiene arma o cuando no tiene arma. Tener y portar un arma implica cursos de capacitación y vocación de servicio en virtud de la defensa de los habitantes y ciudadanos de un país, de una provincia, o también en defensa nacional respecto a ataques del exterior en el caso de las Fuerzas Armadas. Entonces, es necesario diferenciar cualitativamente lo que significa tener armas, portar armas y no portarlas. En ese contexto, la estrategia final de esto es promover una estrategia de sindicalización, pero advirtiendo lo siguiente, todas las provincias tienen composición del salario policial diferente. Uno por ahí observa 1.800 pesos de salario básico, pero no tiene la diferenciación desde el punto de vista del salario inicial, porque la composición del salario puede ser salario básico y otros componentes diferentes entre provincias entre sí. Buenos Aires no tiene la misma estructura salarial que Córdoba, Córdoba que Neuquén, Neuquén que Mendoza, Mendoza que San Juan. Esta es la verdad. Y a su vez, el sistema jubilatorio de los sistemas policiales en las provincias argentinas es muy distinto. Primero, porque se jubilan a una edad diferente y a su vez generan un financiamiento del Estado diferente. El déficit provisional que provocan las fuerzas policiales tienen que ser compensadas por otras áreas del Estado provincial. A su vez, es muy importante remarcar lo siguiente, porque se preguntarán qué hace el Estado nacional para ayudar a las provincias. El Estado nacional ha incrementado casi 10 veces las transferencias nacionales a cada una de las jurisdicciones provinciales en este tiempo. Esto es producto del crecimiento de la actividad económica y de la recaudación impositiva. Y también, y esto es en términos promedios, porque no es equivalente a cada una de las jurisdicciones por distintos componentes, pero también la Nación Argentina promueve la reestructuración de las deudas públicas en 18 jurisdicciones provinciales de un modo razonable y eficaz para cada una de las jurisdicciones. Entonces, creo que es absolutamente imprescindible remarcar esto. Aparte, este es un hecho que no se advertía en 30 años de democracia. No es casualidad que esta caricatura de efecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, cumpliendo la República Argentina 30 años de democracia ininterrumpida. Por eso es muy importante ratificar el liderazgo político de cada gobernador elegido democráticamente por la ciudadanía y encuadrar las negociaciones en el marco del orden público, de la paz y, naturalmente, de la capacidad para entender que cada una de las provincias puede disponer de los recursos que son absolutamente imprescindibles para cubrir, no solamente el servicio de seguridad pública, sino también la educación, la salud, la actividad en el empleo público y también, por supuesto, el desarrollo productivo o la inclusión social. Por eso es muy importante transmitir esto y es muy importante también decirles que acabo de comunicarme y me he comunicado todo el tiempo, pero en altas horas de la noche, prácticamente no hemos descansado las últimas 72 horas. Hablé con el gobernador Uribarri, porque ustedes saben que ha ocurrido un episodio en Concordia y lo estaba haciendo precisamente cuando él se estaba dirigiendo desde Paraná a Concordia en el medio de una lluvia torrencial anoche. La persona que ha sido víctima, lamentablemente, se produjo con un esquema de intromisión en un lugar por saqueo y quedó electrocutado, porque se decía también que había más muertos y nosotros no habíamos tenido identificación a las 3 de la mañana en el hospital de Concordia en donde no se acreditaba ningún tipo de caso de esa naturaleza. Por eso quiero decirles que nosotros los argentinos queremos vivir en paz y en armonía y que en definitiva todas las paritarias y todas las negociaciones salariales se han ejecutado durante el año 2013 y tenemos una agenda de discusión desde el punto de vista de la política salarial para el año 2014 y que no es el método ni la manera generando extorsión a los gobiernos provinciales para promover un sistema de acuerdo de esta naturaleza por sobre de cualquier pretensión. Porque aquí hay que ser extremadamente serios. Nosotros tenemos que ser capaces de resolver los problemas fiscales y de carácter salarial sobre la base de financiamiento. Sería extremadamente irresponsable un gobernador de una provincia que pretenda generar un acuerdo salarial por sobre la capacidad de cumplimiento efectivo de sus ingresos. Y en consecuencia sería verdaderamente no un acuerdo sino un acto de irresponsabilidad fiscal. Por eso nos parece muy importante transmitirles esto y quedo a merced de sus preguntas. Gobernador, buenos días. Mariano Rinaldi, el exprimidor. Quería preguntarle, usted viene hablando desde hace bastantes días del monitoreo de estos hechos. Si han monitoreado hechos en algún lugar en donde la policía no se encuentra cuartelada. Es decir, si estos hechos solo se producen donde la policía se encuentra autocuartelada. Y si usted vincula esto con una cuestión gremial como dijo en un momento de la policía o si hay un trasfondo de desestabilización política. No me cabe la menor duda que desde el punto de vista de representación gremial no existe porque no hay un proceso de sindicalización por tratarse de personas que con una vocación de servicio determinada ingresan a una fuerza de carácter policial para prestar un servicio a la comunidad. Creo que deben ser protectores de los ciudadanos y no promotores del caos. De manera que entiendo claramente que no puede existir sindicalización para una persona que porta un arma. En segundo lugar, creo que se produce en el marco de una curiosidad, de un hecho verdaderamente que es necesario analizarlo en toda su dimensión. el modus operandi es prácticamente equivalente o similar en todos los lugares. Y a su vez, la acción colateral de saqueos también puede imaginarse como una acción urdida por los grupos de protesto. Entonces... ¿Son los lugares con acoordinados? ¿Son los lugares con acoordinados? Hasta el momento hemos identificado los lugares con acoordinados. No hemos identificado, a pesar de un monitoreo sistemático y continuo, que ocurran otros hechos en otros lugares. Pero, en definitiva, hacemos un sistema de monitoreo permanente en cada una de las provincias. Señor Ministro, Diego Pietra Fesa, de TNF Noticias. A propósito de las casualidades o curiosidades que usted menciona, ¿cree que esto se puede agravar? Llegada la fiesta, llegado el fin de año, usted sabe que en la Argentina tiene antecedentes. Por esto digo, estas casualidades pueden concadenarse con más intensidad. Y en este caso, ¿el gobierno qué puede hacer o qué tiene previsto hacer al respecto? Bueno, aquí queda una responsabilidad también por parte de los gobernadores de las provincias argentinas respecto al ejercicio de su liderazgo para causar adecuadamente las negociaciones, pero también del Poder Judicial de la Nación y de las provincias argentinas cuando se trate de delitos de carácter federal o también el encuadramiento adecuado, porque aquí hay algunos aspectos que pueden enmarcarse en los delitos de sedición. Hay otros aspectos que pueden enmarcarse precisamente en el encuadramiento normativo de la Ley de Defensa de la Democracia. Y me parece que el Poder Judicial debe actuar muy eficazmente ante este tipo de hechos vandálicos. Primero, porque es necesario que actúen de oficio en virtud de delitos de acción pública desde fiscales hasta jueces, porque existen, obviamente, a través de los medios de comunicación, filmaciones, fotografías, identificación de personas que cometen delitos de acción pública. En consecuencia, creo que es necesario, vuelvo a insistir, en una acción que inexorablemente sea la ratificación de la voluntad del pueblo argentino de vivir en paz y en democracia. Y en paz y en democracia se vive en tanto y en cuanto las instituciones del sistema republicano funcionan adecuadamente. Buen día. Soy Marcela Ojeda, de Radio Continental. Dijo usted en la primera parte de su exposición que, por supuesto, no debe inducirse a este tipo de hechos y también referenció que no se han registrado hechos de estas características en los últimos 30 años de democracia que estamos viviendo. ¿A quién usted atribuye la responsabilidad en las sombras, si se quiere, de esto que está ocurriendo, que comenzó en la provincia de Córdoba y que tiene réplicas en distintos puntos de nuestro país? ¿Quién hoy quiere desestabilizar al gobierno? Mire, no es posible hoy identificar personas, pero sí una hipótesis de investigación exhaustiva y profunda, que es verdaderamente el compromiso de la democracia argentina para identificar a aquellos quienes efectivamente actúan para promover estos procesos de desestabilización. No debe tener ninguna duda, ningún argentino, que es absolutamente imprescindible trabajar sobre esta hipótesis de investigación para que en definitiva la justicia pueda castigar severamente a los responsables y encuadrarlos normativamente como corresponde. Buen día, ministro. Gabriel Leiris, agencia TELAM. El gobernador Urribarri calificó de sedición la conducta de parte de la policía de la provincia al tiempo que también sostuvo investigación política. Quería conocer su opinión en este sentido. Creo que, vuelvo a insistir, nosotros podríamos trabajar en esta hipótesis, en el encuadramiento normativo de la ley de defensa de la democracia, en los delitos de sedición, eso debe ser debidamente investigado por jueces competentes, pero naturalmente hay una intencionalidad política para provocar, vuelvo a insistir, una mala caricatura de una dictadura que hemos vivido los argentinos que fue genocida, que atentó severamente los derechos humanos, que generó muertos y desaparecidos. Nosotros tenemos que reconstruir la memoria, verdad y justicia y tenemos que ser capaces desde las instituciones de la República de tener con mucha precisión y claridad que hechos vandálicos deben unir a todo el arco político, económico y social y ciudadano. En ese sentido, creo que desde los medios de comunicación hasta todo el sistema político debe repudiar este tipo de hechos vandálicos, independientemente del grado de responsabilidad en el ejercicio de la actividad en cada una de las provincias o en cada uno de los poderes. Creo que los argentinos nos merecemos vivir en paz, en armonía y en democracia, y en pleno funcionamiento del sistema institucional. En consecuencia, merece el repudio de todos. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Jefe de Gabinete, estos hechos también podrían vincularse en algunas provincias que han tenido problemas policiales en relación con el narcotráfico. Y en segundo lugar, la Presidenta de la Nación hoy tiene que concurrir a hacerse un nuevo chequeo en la, según se había anunciado anticipadamente, en la Fundación Favaloro. ¿Usted nos puede dar precisiones sobre eso? Sí, como es de público y notorio conocimiento, la Presidenta de la Nación hoy se realiza un examen médico tal cual lo pautado. En consecuencia, el vocero presidencial será el encargado de transmitir los resultados de la misma. Y respecto al tema de involucramiento de sectores asociados al narcotráfico, eso también forma parte de una hipótesis que debe ser analizada por los jueces competentes. Capitanich, Marcelo de Leo, Radio La Red. Usted hablaba de la responsabilidad fiscal en estos aumentos que se están dando en distintas provincias, pero hasta hace unos días los gobernadores decían que la plata que tenían eran los aumentos que habían dado, que no se podía otorgar más aumentos. Si estos aumentos que se están dando a las distintas fuerzas de seguridad provinciales son en porcentaje bastante altos, quiero saber por qué hablamos de responsabilidad fiscal si hasta hace unos días se decía que no estaba esa plata y también si de lo que estamos hablando es de tomar deuda o que la Nación les permita a los gobiernos tomar deuda para hacer frente a estos reclamos salariales. Mire, en principio lo que quiero transmitir desde el punto de vista del concepto de responsabilidad fiscal lo sabe cada uno de nuestros gobernadores que administran recursos del Estado. Saben que las negociaciones de carácter salarial se hacen en forma anualizada con un programa de incremento que tiene que ver con una pauta de carácter general que se distribuye a través del tiempo y que jamás se cierra una paritaria de carácter provincial cuando se extingue el ejercicio fiscal y o presupuestario. En este sentido quiero transmitirle con absoluta precisión el Estado Nacional primero, ha multiplicado el nivel de transferencia de recursos nacionales con actividad económica y recaudación impositiva. Segundo, ha propiciado la reestructuración de deuda pública eliminando el coeficiente de estabilización de referencia generando una tasa del 6% fija y a su vez generando las condiciones de 20 años de plazo y a su vez también difiriendo el proceso de pago de servicios de capital e intereses de la deuda. Ese es un alivio muy importante para 18 provincias argentinas. En tercer lugar, el Estado Nacional promueve acciones de inversión pública sobre la base de financiamiento al tesoro financiamiento nacional. Para el año 2014 se prevén 138 mil millones de pesos que es cifra récord en la República Argentina. Y en cuarto lugar, también corresponde a cada una de las provincias establecer un mecanismo de financiamiento de sus erogaciones sobre la base de recursos propios y recursos de jurisdicción nacional. Cuando se trata de recursos propios naturalmente puede aplicarlos tal cual corresponde al uso de sus atribuciones. pero no es compatible con una administración fiscal ordenada otorgar incrementos salariales que no sean susceptibles de financiamiento de acuerdo a su programa fiscal y que se pretenda ser financiado por el Estado Nacional. Eso queda claro porque nosotros hemos promovido programas de asistencia financiera, de reestructuración de deuda y de autorización del endeudamiento conforme al programa fiscal y lo vamos a ratificar para metas fiscales y financieras 2014 y 2015. Aclaro. Buen día. Gracias Mendoza de C5N. Preguntarle si tuvo oportunidad de dialogar directamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli y así también tener la misma oportunidad de dialogar con la Presidente de la Nación en las últimas horas. ¿Qué fue lo que le dijo respecto a estos diferentes conflictos? Bueno, respecto a los gobernadores he hablado con todos los gobernadores, con el gobernador Daniel Scioli y hablo sistemáticamente regularmente hasta en horas insólitas, 3 de la mañana, 2 de la mañana con el gobernador de la Sota, Bonfatti, Scioli, Uribarri, el gobernador a cargo de la provincia de San Juan, el gobernador de Mendoza, la gobernadora de la provincia de Catamarca, el gobernador de Herrera, el gobernador Martín Buzzi de Chubut, el gobernador a cargo de la provincia del Chaco, Juan Carlos Basileff y Banof. O sea, estoy hablando de un modo sistemático, regular, todo el tiempo, no solamente en mi caso personal por instrucción de la Presidenta, sino también la Ministra María Cecilia Rodríguez y también el Secretario de Seguridad Sergio Berni. Por lo tanto, en el marco de lo que nosotros consideramos el monitoreo adecuado para proteger la vida y el patrimonio de los argentinos en distintas jurisdicciones que eventualmente pueden verse afectados. Pero con las limitaciones desde el punto de vista de nuestra capacidad de intervención. esto es haciendo un gran esfuerzo por parte del Estado Nacional para patrullaje de calles y obviamente defensa de la calidad de vida de nuestro pueblo en distintos lugares que a solicitud y requerimiento de los gobernadores nosotros lo hacemos en el marco de la Ley 24.059 de modificatorias. ¿Qué tal? Buen día. Ministro Gonzalo, así de Canal 13, todo Noticias. Quería preguntarle si el Poder Ejecutivo va a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, cuándo lo va a hacer. Me interesaría mucho conocer su opinión sincera y acabada sobre el hecho de que hay una intención de parte del Frente para la Victoria de ascender a Teniente General al señor César Milani que está siendo investigado en dos causas por delitos gravísimos de lesa humanidad cometidos en las provincias de Catamarca y en la Rioja durante la última dictadura. ¿Qué piensa usted sinceramente? ¿Sesiones extraordinarias? Sí, habrá sesiones extraordinarias en el Congreso que se convocarán a partir del 10 de diciembre en donde expira el plazo de la prórroga de sesiones ordinarias. Segundo, los pliegos de ascensos de diplomáticos y militares serán remitidos obviamente por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Y en tercer lugar, cuando tenga todos los pliegos podré opinar sobre ellos. Ministro, muy buenos días. Rodrigo Feracinelli, SN23. ¿Querés consultarle a qué pudo hablar con el gobernador Daniel Scioli puntualmente sobre la situación en La Plata y también con unas situaciones de saqueo que se registraron en el Mar del Plata? ¿Cuál es la información que ha recibido y cuál es la situación en el resto de la provincia? Sí, efectivamente, acá han habido varios hechos y sucesos en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, ustedes saben, tuvimos ráfagas de vientos fuertes, tornados, problemas que han generado cerca de un millón de damnificados sin luz. A partir de allí se hizo una convocatoria con una estrategia muy clara para tratar de restaurar el servicio. La verdad que eso generó malestar en gran parte de los afectados, obviamente, independientemente de su nivel de paciencia, la verdad es la restauración del sistema eléctrico es vital para la calidad de vida de los vecinos. En consecuencia, se trabajó arduamente para tratar de normalizar el servicio y en ese sentido también la cooperación para restaurar el suministro y garantizar que esto funcione adecuadamente con un sistema de patrullaje de las zonas a los efectos de resguardar la seguridad pública de los ciudadanos y habitantes. En tercer lugar, hemos podido hacer un monitoreo de cada caso, desde La Plata, Mar del Plata, Luján, en fin, todos los hechos que son de público conocimiento. La situación, si bien extensa en muchos lugares, tiende a estar en perfecto sistema de monitoreo por parte del gobernador y su ministro de seguridad. Por lo tanto, hacemos un seguimiento de cada uno de los casos. Pero vuelvo a insistir, yo creo que acá tiene que haber una clara manifestación de todo el arco político, económico, social del pueblo argentino. El pueblo argentino quiere vivir en paz y en democracia. En consecuencia, esta no es la forma de manifestarse en términos de reclamos. Máxime, teniendo en cuenta de ciudadanos que tuvieron la oportunidad de un proceso de capacitación previa para aportar un arma para defender al pueblo, para defender al ciudadano y no para promover desmanes y o saqueos que perjudican a los ciudadanos que deben cuidar y proteger. En consecuencia, tenemos que ser muy rigurosos desde el punto de vista del funcionamiento de la institución policial. Porque en ese sentido yo siempre pongo la prédica y la práctica del buen pastor que cuida a su rebaño. El rebaño lo conoce a él y él conoce a su rebaño. Y eso es lo que debe ocurrir también en la fuerza de seguridad. Ministro Daniel Castaño, Canal 7. Usted acaba de decir que los modos operandi son similares, mañana cumplimos 30 años de democracia. ¿Los hechos pueden llegar a estar interrelacionados? ¿Puede haber una estrategia en común? Es una hipótesis que debe ser investigada profusa y profundamente porque no es casualidad. Hay una concatenación y rigurosidad sistemática de determinado tipo de hechos que mediante modos operandi similares y equivalentes han generado este tipo de situaciones. No es casualidad. Nosotros vamos a propiciar el análisis de estas distintas hipótesis con el objetivo de que efectivamente pueda ser analizada. Sí, buen día. Ministro, Sergio Darco de 360 Televisión. Quería preguntarle ante estos hechos que se suceden por reclamos salariales y el gobierno tiene pensado como piden algunos sindicatos un bono de fin de año si va a quedar exceptuado el impuesto a las ganancias de los aguinaldos. He respondido oportunamente esa pregunta. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien, la palabra del jefe de gabinete sobre diferentes temas sobre todo focalizado me parece en la mañana de hoy sobre el tema central que tiene que ver con las policías provinciales. Bueno, Raúl y algunos conceptos para tener en cuenta principalmente sobre las hipótesis de investigación en las que hizo referencia a Capitanich. El esfuerzo que hizo el jefe de gabinete es por separar el tema de la demanda del reclamo salarial de lo que puede ser una hipótesis como decías Patricia de algún interés político que exista detrás de esto. Es difícil, es arduo esta separación pero evidentemente es necesaria políticamente para poder intervenir en el tema. Por un lado el tema de la estrategia de sindicalización del reclamo, una sindicalización que le dio legitimidad a Capitanich siempre y cuando no sea portando armas. Hizo esta diferencia entre personas que han sido capacitadas para portar un arma en el ejercicio de la defensa pública, de la seguridad y que la utilicen para hacer un reclamo salarial como se ha dado el caso de determinados acortelamientos. Después, este otro tema señaló que no hay antecedentes en 30 años de democracia de este tipo de hechos coincidentes de este tipo de modus operandi que además identificó como un modus operandi que se repite en cada uno de los acontecimientos con acuartelamientos, protestas policiales, concentraciones pero además los saqueos colaterales que vinculó a estos movimientos que señaló que en algún caso puede estar dirigido por las mismas personas que plantean el conflicto. Y finalmente el reclamo, la demanda que hizo de que haya un pronunciamiento de todo el arco político, de todo el arco económico en contra de estas manifestaciones antidemocráticas y en defensa del interés público. Esto también es una demanda que veremos en el transcurso de las horas cómo es respondido por diferentes sectores políticos porque está marcando que acá hay una amenaza de desestabilización y esto va contra el propio sistema democrático. Si bien no hay novedades en cuanto a medidas concretas o esto que le preguntábamos más temprano al gobernador Urri Barri si había habido algún tipo de convocatoria para tratar en conjunto con los gobernadores el tema, lo que sí hay es una definición política muy fuerte de parte del gobierno con respecto a este conflicto, le está dando un nivel, una magnitud al conflicto que es el que muchos temíamos que tuviera y está reclamando también una respuesta de los diferentes sectores políticos además de la responsabilidad de los gobernadores para actuar en cada caso porque recordó que el tema de la seguridad pública no es un poder delegado en el gobierno nacional que sigue siendo un poder de las provincias este reclamo a los diferentes sectores para que se pronuncien y tomen partido en esta situación en particular gracias Raúl que se pronuncien no es un poder que se pronuncien que se pronuncien Gracias.